¿Cómo se pregunta directivos con gran experiencia y éxitos en sus carreras sobre cuáles son las cualidades o competencias en las que un líder debe destacar? Hay una que invariablemente surge entre todas las citadas, la capacidad de comunicación. Y así es. Sin embargo, durante años he asistido innumerables cursos, seminarios, jornadas, etcétera, de todo tipo, de formas diferentes pero coincidentes, incidían en las claves para mejorar la comunicación a los empleados y colaboradores versus con los empleados y colaboradores. Y el desequilibrio viene dado, en mi opinión, por el déficit de tiempo y contenidos en los programas dedicados a mejorar nuestra capacidad de escucha. Y esta es, como poco, tan importante como saber exponer bien nuestro relato. Saber escuchar significa darse la oportunidad de saber y conocer y aprender a las personas con las que trabajamos. Pero para ello hay que dominar el arte de la pregunta, de saber preguntar, de crear una relación transparente y de confianza, de hacerlo de forma regular y sincera, no para cubrir el expediente, de conocer no solamente al profesional sino también a la persona con que trabajamos a diario. Saber preguntar además es una potente herramienta para dirigir. Haciendo las preguntas sobre los temas que importan a las personas correctas y en el momento adecuado es una de las claves del liderazgo.